Quiero dejarte otra vez Pero estaré en los juntos hasta el amanecer Yo tomo el tren que sale a la hora dieciséis Hola, salve A Radio Roma Futura inicia Dialogando con Latinoamérica La primera parte, la prima parte en italiano La segunda parte, la segunda parte en lengua española Prima parte, Dai Estoy pegando frente a televisión por una noche más Está pasando un video de rock por una noche más Si, siamo qui con te De la prima parte di Dialogando con Latinoamérica Un viaggio de música e informaciones latinoamericanas A la parte técnica, Lorenzo y Magnifico El superfónico Lorenzo Lotto Y a Condurre Cuesto Viaggio, Chisonoío El flaco Alberto Polinori El Dai que se parte, viene con noi Y a Condurre Cuesto Viaggio, Chisonoío Y a Condurre Cuesto Viaggio Y a Condurre Cuesto Viaggio Y a Condurre Cuesto Viaggio Buenos Aires, Argentina. Fabentigradi, parcialmente nuboloso. Y una bella noticia de la Argentina. El Flaco Spinetta habrá el suel Franco Bolli en la serie rock argentino de la posta argentina. Luis Alberto Spinetta, de todo el flaco, el seco, nato a Buenos Aires el 23 de enero de 1950. Y que se ha hallado físicamente el 8 de febrero de 2012, uno de los padres del rock argentino, que fue un líder del mítico grupo Almendra, pues creó Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade, Spinetta y los socios del desierto, pero pues entreprendió definitivamente la su carrera como solista. Al Flaco, a cuesto grande poeta, musicista y compositore, que en el 2005 tiene el premio Cones Di Platino, como el solista masculino più importante de la década. Que en el 2009 viene premiado con el Gardel de Oro, el premio più importante en Argentina. El Flaco, que en su álbum Artaud viene considerado, da la revista Rolling Stone, como el migliore de la storia del rock argentino. E que, el suobrano, muchacha, ojos de papel, ragazza, oquilicarta, viene considerado en el 2002 como una de las migliore canzones argentinas de Tutti y Tempi. Al Flaco, al nuestro carísimo Flaco, la posta argentina ha deciso de farle un meritado mayo, stampando una serie de francoboli. La edición será limitada, integrerá la serie rock argentino creada en el 2006, de la cual forman parte altos y grandes de la música rock argentina, como Luca Prodan, Tanguito, Miguel Abuelo e Norberto Papo Napolitano. Ancora, non si conoce l'immagine che verrà stampada, ma circulano voci che la sua famiglia ha fornito la fotografia, per questo meritado omaggio. La presentazione ufficiale del francobolo averrà il 7 ottobre prossimo, in una specie di rinpatriata nel Centro Cultural de Caras y Caretas a Buenos Aires. Caro Flaco, te lo avevo detto e te lo ripeto, che ne sei andato solo fisicamente, perché la tua arte vive nelle nostre menti e nei nostri cuori. Sei stato, sei esarai, una colonna importante della musica e della cultura argentina. E ora ascoltiamo al Flaco Spinetta con Almendra e il brano... Ana no duerme. Dai! Dai! Ana no duerme Espera el día Sola en su cuarto Ana quiere jugar Sobre la alfombra Toca su sombra Cuenta las luces Mira la gran ciudad, Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte Sobre el mar, el mar, sobre el mar, el mar Anda de noche, oige su nada, canta palabras, canta y se torna en luz Sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las cruces, mira la gran ciudad Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte Sobre el mar, el mar, sobre el mar Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto Ana quiere jugar, sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las cruces, mira la gran ciudad Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte Sobre el mar, el mar Sobre el mar, el mar Era el flaco Espineta con Almendra El sobrano Ana no duerme, Ana no duerme Andiamo con una altra noticia de la Argentina Cristina Kirchner, si es reunita con Ban Ki-moon Aquí es todo el su apoyo en el contencioso coifón de holdouts Una discurso de la Presidenta Argentina, está reunita a mesa ahora con Ban Ki-moon Hanno discurso sul débito argentino, le sue implicanze e gli sforzi per reestruturare detto débito Questa riunione e l'effetto della risoluzione votada 9 settembre scorso dall'Assemblea Generale dell'ONU La risoluzione promossa dall'Argentina il G77 e la Cina per comporre una cornice legale che regole la reestruturazione del débito sobrano Il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, puntualizò Questa è una questione importante perché Gli stati membri possono discutere molto di più La Presidenta Argentina partecipa oggi all'Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza dell'ONU E ora ascoltiamo a Andres Calamaro con il suo obrano Alta Suciedad Dai E ora ascoltiamo a Andres Calamaro con il suo obrano Da quali il hele attivo Il ritmo del protetto di bucaa, il bomba di braccio Ci agei En el culo golpea y nada más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Baby tiene prisa por aprender a ladrar Si solo es un cerdo nadie lo respetará Es un chico muy malo y se portó muy mal Pero nos perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad Basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad Alta suciedad, no se puede confiar en nadie más Señor banquero, devuélvame el dinero Por ahora es lo único que quiero Estoy cansado de los que vienen de amigos Y solo quieren rellenarme el agujero Por ahora no les debo ni la hora Me dice mi abogada Que por ahora no ha pasado nada Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más